Gracias Ignacio, gracias a todos y a todas, sobre todo al Comité de Solidaridad, Asociación de Amistad con el Pueblo de Guatemala, a las organizaciones que conforman la Plataforma de Guatemala y a todos y todas quienes han acudido hoy a esta convocatoria, a esta invitación que se interesa por la situación en Guatemala. Como ya les hemos comentado, como ya les decía Ignacio, vamos a dividir de esta manera la presentación. Yo quiero repetirme, tratando de hacer lo más posible a la situación nacional para ubicarnos en el contexto de Guatemala, partiendo del hecho de que seguramente muchos de ustedes, quizá todos, conocen nuestro país y conocen la situación política actual. Quisiera tocar los temas, uno la caracterización del momento en el que vivimos y también el otro tema sería la situación en la que se encuentra la izquierda y las perspectivas que tenemos como partidos políticos y organizaciones de izquierda. Dando solamente una red encelada para no extendernos demasiado, puesto que tenemos también la exposición muy concreta sobre la situación de los derechos laborales de los agricultores agrícolas en Guatemala, que estará a cargo de las compañeras de Inge y Vicenta, como también les tendríamos su atención sobre este tema. Este segundo tema tiene que ver directamente con la situación a la que yo me voy a referir y quisiera pedirles que se vea desde esta óptica, que se vea desde la óptica del grado alto de incumplimiento de los acuerdos de paz que caracteriza, y con esto estamos comenzando, ¿verdad?, que caracteriza esta administración. Ustedes saben que Guatemala está gobernada por un presidente de derecha, por el general Otto Pérez Molina, una persona que siendo capitán hace 30 años estuvo directamente en la línea de mando bajo las órdenes de otro general, Efraín Ríos Montt, el ex diputado que gobernó Guatemala de marzo del 82 a agosto del 83, y quien ha sido juzgado por actos de genocidio cometidos no solamente en el área de Ixil, sino que tiene responsabilidad también en otros actos de genocidio y crímenes de mesa humanidad cometidos en otras regiones de Guatemala, y que han sido documentados directamente por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la Comisión de la Verdad, que trabajó en Guatemala durante el año y medio después de la firma de los acuerdos de intercambio. Pues bien, el gobierno actual, el gobierno de derechas, Otto Pérez Molina llegó a la presidencia en las elecciones de 2011, septiembre de 2011, como el líder político del partido patriota, y también podemos hacer una similitud con el gobierno que tiene España y el partido en el poder en España en estos momentos, el PP en España y el PP en Guatemala, si es que tienen las siglas, las mismas siglas en común, y no solamente las mismas siglas en común, sino que muchas otras cosas también, definitivamente. Este es el quinto gobierno, después de la firma de los acuerdos de paz, los acuerdos de paz se firmaron en el año 1996, el 29 de diciembre, como seguramente todos y todas recordarán, son acuerdos de Estado en virtud de la ley Marco de los acuerdos de paz, que fue un decreto del Congreso de la República, una ley del Congreso de la República en equidad, ocho años más tarde, pero que les confiere el carácter de compromisos de Estado a los acuerdos de paz firmados entre la URMG y el gobierno en aquel momento del presidente Álvaro Azul. El grado de incumplimiento de los acuerdos de paz es muy alto, los compromisos de los acuerdos de paz abarcan, de alguna manera recordatorio, temas relacionados con los derechos humanos, con el reacentamiento de las poblaciones desarraigadas y desplazadas por la guerra interna, temas relativos a la identidad de derechos de los pueblos indígenas, aspectos socioeconómicos y situación agraria, fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, reformas constitucionales y algunos otros temas operativos. En todo caso, si bien en cada uno de estos temas, cada gobierno que hemos tenido desde el 96 hasta la fecha, puede decir que se ha cumplido tal o cual aspecto cultural, en términos generales debemos decir que el cumplimiento de los acuerdos de paz no se ha convertido nunca a lo largo de estos 17 años en una política de Estado, una política sostenida, condición de Estado que trascienda más allá de una determinada administración gubernamental. Y cada una de estas administraciones gubernamentales ha hecho prácticamente borrón y cuenta nueva, ha interpretado los acuerdos de paz a su sabor y antojo, los ha manipulado sobre todo a su sabor y antojo y les ha causado un grave daño en términos de desgaste, de desgaste de la agenda de la paz ante los ojos de la población guatemalteca. Que debemos recordar también que no necesariamente está suficientemente bien informada sobre el contenido de la agenda que establecen los acuerdos de paz, que no hacen otra cosa sino dibujar y delinear un Estado diferente, un Estado fuerte, un Estado con instituciones al servicio de la mayoría de la población excluida, discriminada, un Estado en donde no hay corrupción, un Estado que sea eficiente, un Estado que siente las bases para, desde la perspectiva nuestra, como organizaciones de izquierda, el desarrollo posterior en función de dirigirnos hacia el socialismo, hacia el socialismo que definitivamente es nuestro norte, pero que primero requiere de condiciones mínimas de un Estado de Derecho que sea funcional, que sea eficiente, que sea transparente en donde no haya corrupción y en donde no haya represión, en donde no haya violación de derechos humanos como lo vamos a escuchar a la política. Pues bien, retomando entonces el hilo de la caracterización del momento actual, en estos 20 meses del gobierno de Otto Pérez Molina se ha incrementado la violencia y la represión, la violencia y la represión sobre todo dirigida en contra de los liderazgos sociales, de los liderazgos populares y de los liderazgos políticos. El gobierno de la mano dura, como lo prometió Otto Pérez, se ha dedicado a partir de esta situación de incremento de la violencia y de la represión a establecer, por ejemplo, las fuerzas, las así llamadas fuerzas de tarea, un concepto eminentemente militar que no es sino otra cosa que la remilitarización de las fuerzas de seguridad ciudadana, de seguridad pública. Y esto en sí mismo es una flagrante contradicción de los compromisos establecidos en los acuerdos de paz que parten precisamente de la desmilitarización de la seguridad. Se habla todavía 17 años después de la firma de los acuerdos de paz de una transición y de una agencia y de que la Policía Nacional Civil no pueda hacerse cargo de la seguridad ciudadana y nosotros nos preguntamos cuánto tiempo más tendría que tardar esa transición que ya lleva 17 años y en donde intencionalmente se le ha mantenido a la Policía Nacional Civil debilitada, sin infraestructura, sin presupuesto, sin capacitación y tolerándole altos índices de corrupción y en donde cada vez se hacen más y más evidentes casos de involucramiento de los mismos agentes policiales en grupos de crimen organizado. Entonces la respuesta a este gobierno ha sido la remilitarización. Una remilitarización que si la unimos con el elemento nacional anteriormente de la represión da como resultado que ahora los dirigentes sociales que eventualmente organizan una protesta, una manifestación o que organizan, que trabajan con la población para que se organice en función de la defensa de los recursos naturales y de su territorio, resulta ser que ahora de nuevo son capturados por elementos militares, por agentes encubiertos y son trasladados a la capital de Guatemala en helicópteros del Ministerio de la Defensa, en helicópteros del ejército, tal como sucedió el sábado pasado con el caso del dirigente Mayno López en el municipio de Varillas, en el norte de Uruguetenango, que de hecho sea de paso es uno de los principales dirigentes que ha organizado la protesta contra la Hidro Santa Cruz, una empresa española que está empeñada en la construcción de dos hidroeléctricas a costa del desplazamiento forzoso de comunidades. Además de la represión, la violencia, la remilitarización de las fuerzas de seguridad pública, hay que hablar también del aumento de los índices de corrupción, una corrupción realmente ya casi inimaginable para lo que es Guatemala, una corrupción que viene de una manera sostenida desde el gobierno que firmó la paz, obviamente desde Ángeles también, los gobiernos anteriores no eran la excepción ni nada por el estilo, pero una corrupción en donde uno como guatemalteca difícilmente se imaginaba que pudiese haber habido una corrupción mayor que la de Régimen de Afonso Portillo y el FRG, que luego continúa bajo el gobierno de Oscar Merche, que continúa también bajo el gobierno de Álvaro Colón y en este sentido queremos ser aquí muy autocríticos y por la autocrítica continuaremos también más tarde cuando hagamos referencia a la situación de la izquierda. Esta corrupción se da también bajo el gobierno pseudo-socialdemócrata y que de una forma oportunista trató de ubicarse como un gobierno socialdemócrata de Álvaro Colón y ha alcanzado niveles bastante realmente peliculescos bajo el tal régimen, bajo el tal gobierno que se da el lujo de inventar una secretaría adscrita a la vicepresidencia de la república supuestamente para combatir la corrupción, pero que se ha convertido más bien en el instrumento directo de la vicepresidenta Roxana Valdetti para controlar que no sean otros los que lucren con los negocios del Estado o que en todo caso se lucren con los recursos del Estado bajo la supervisión de ella y para el beneficio de ella. Es decir, una corrupción institucionalizada al más alto nivel que llega también a colmos en donde en estos momentos el presidente Otto Pérez se da el lujo, después de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas hace diez días, de decir que él mete las manos al fuego por su vicepresidenta y que por supuesto que van a presentar la declaración de juradas patrimoniales y la vicepresidenta se da el lujo de no hacerlo y de burlarse ante los medios de comunicación, no solamente de que se le pida a ella como funcionaria que presente su declaración jurada patrimonial, sino que de decir inclusive que tiene en sus manos la declaración del presidente Peña Nieto de México y que le da risa la declaración de Peña Nieto ante lo cual el gobierno de Guatemala ha debido disculparse ayer, ante ayer, oficialmente ante el gobierno de México por eso te dices de la vicepresidencia. Es decir, corrupción encima mezclada con esa ironía, con ese grado de sarcasmo y de irrespeto al de por sí empobrecido pueblo de Guatemala y uno se pregunta a veces ¿de dónde más todavía tienen para robar? Mencionar otro factor, otro elemento como el incremento de los precios de la canasta básica, el deterioro de las condiciones económicas y sociales de las mayorías de la población guatemalteca, con la complicidad del Estado desde luego, ¿verdad? Que no ha hecho nada para evitarlo, sino que más bien ha tratado de utilizar populistamente y con lujo de publicidad los programas sociales, los programas asistencialistas que bajo el gobierno de Colón se llamaron las bolsas solidarias y ahora siguiendo la lógica de la mandadura se llaman bolsas seguras, las bolsas de alimentos que en teoría deberían que beneficiar a la población más pobre y más necesitada, pero que en vez de ello se entregan también en las áreas urbanas y conurbadas con la ciudad de Guatemala y con otras ciudades de Guatemala en función clientelista y en función de seguir ganando adeptos para el partido oficial y de afiliar a la gente sin que la gente se dé cuenta a cambio de recibir una bolsa de alimentos y estampar una firma con una alfa de afiliación, así como lo hacía también el gobierno de la UNA. Es decir, esa práctica clientelista que continúa. Y bueno, lo que ya mencionaba también con respecto al incumplimiento de los acuerdos de paz, no solamente en cuanto a los aspectos socioeconómicos, la situación agraria como lo vamos a escuchar con la exposición de las compañeras, una reforma fiscal y tributaria que fue presentada el año pasado como el intento del cumplimiento del pacto fiscal del año 2000, que a su vez se derivaba de los acuerdos de paz, pero que no era otra cosa sino medidas paliativas que al final terminaban beneficiando a los poderosos en vez de ser una reforma fiscal y tributaria globalmente progresiva como la que contempla los acuerdos de paz. Un intento de reformas constitucionales también es mudado en el supuesto cumplimiento de los acuerdos de paz. Intento que al final de cuentas fue abandonado por el mismo gobierno de la república que se ha caracterizado también por eso, o sea, tirar una propuesta, dejarla por ahí flotando y luego retirarla para que al final de cuentas no pase nada. Y las reformas constitucionales pues no eran las reformas constitucionales, sino más mínimas que planteaban los acuerdos de paz que establecen reformas concretas en función del reconocimiento de los derechos en identidad de los pueblos indígenas, el tema de la disminución de poderes del ejército y el tema de las reformas al sistema de justicia. Entonces definitivamente no tenía nada que ver con esto, e inclusive estas fueron retiradas por el mismo gobierno de la república. En medio de todo este panorama, y para no extendernos demasiado, muy brevemente y seguramente ya después con las preguntas que ustedes tengan podemos ampliar algunos otros aspectos, en donde está la, ah bueno, quizá un último elemento, que sí es importante mencionar en este momento, del gobierno actual, la entrega total de las acciones a favor de las empresas transnacionales, a favor de las empresas transnacionales, sobre todo de las empresas extractivas y mineras, ¿no? Es decir, la complicidad y el apoyo total, la sujeción total a los intereses económicos, ¿sí? No solamente de la oligarquía guatemalteca, sino también de las empresas transnacionales, mineras y petroleras o hidroeléctricas, ¿verdad? Y esto mezclado con la consiguiente represión en contra de la gente que defiende su territorio. Bueno, en medio de esto entonces se encuentra la izquierda, ustedes saben y recordarán seguramente el proceso electoral del 99, cuando la izquierda se constituye en un frente amplio denominado en ese momento Alianza Nueva Nación y con la ANN constituida por la URNG y el partido DIA en aquel momento, nosotros dos grupos o comités que estaban constituyéndose como partido político, se lanza Álvaro Colón, ocupamos un tercer lugar con un 12.36% y se alcanzan 9 diputaciones y 13 alcantías de los 330 municipios que en aquel momento tenía Guatemala aproximadamente. Esta era una buena base para seguir construyendo y para seguir fortaleciendo la plataforma de izquierda para que se convirtiera como una alternativa de poder concreta y viable. Sin embargo, se dan varios problemas internos, rompimientos, la decisión del año 2001 cuando Pablo Monsanto, ex miembro de la Comandancia General de la URNG, abandona la URNG con algún grupo de correligionarios y se da toda una serie de dispersión también de las mismas reivindicaciones y luchas sociales en aquel momento sin que la URNG como tal estuviera en la capacidad de articular y de rearticular estas luchas a partir de su misma situación de debilidad interna. Llegamos al proceso 2003 con la candidatura de nuestro recordado comandante Gaspar Ilón, el compañero Rodrigo Asturias, fallecido dos años después, en el 2005 y a quien todos recordamos con mucho cariño. se obtiene un resultado bastante desfavorable, bastante negativo, muy por debajo de las expectativas como aproximadamente un 2.18% si la memoria no me falla. URNG participa sola en ese momento ante la imposibilidad de establecer ningún otro tipo de alianzas y ante la falta de algún otro tipo de organizaciones, sobre todo en el plano político partidista con quien hubiera podido establecerse una coalición. Obtuvimos dos diputaciones, el número de alcaldías baja a nueve, llegamos al proceso 2007 con la candidatura de Miguel Ángel Sandoval, el resultado básicamente se repite, el incremento es leve a nivel presidencial, se obtiene un 2.69%, siempre se mantiene en las dos diputaciones y se reduce el número de alcaldías de nueve a siete. No me puedo detener en el detalle, solamente estoy mencionando esto a manera de elementos, de puntos referenciales. Llegamos al proceso del año 2011, en donde finalmente, después de diez años de la escisión que se había producido en el 2001, fue posible de nuevo cierto tipo de articulación con el partido que a la postre había conformado Pablo Monsanto, que es la, ahora se llama la alternativa nueva nación, la ANN. Recordemos que Pablo también había sido candidato en el 2007 y había obtenido menos de los votos de la cantidad de afiliados que tenía su partido y por lo tanto habían perdido el registro de su partido. Lo vuelve a conformar, se da en el 2011, entonces una coalición de partidos entre la URDG, la ANN y el partido WINAC, que se acababa de fundar en mayo de 2011 y que estaba encabezada en ese momento por Rigoberta Menchú. Y además de estos tres partidos se agrega el MNR, el movimiento de Nueva República, que en ese momento era un comité de conformación del partido político y que en estos momentos es ya un partido político. Consideramos que el esfuerzo, y aquí viene también la autocrítica y que obviamente debe de continuar y de hacerse en la debida dirección, el esfuerzo de conformar una coalición político-partista que en ese momento era válida. Sin embargo, con el ejercicio hecho en el 2011, en la práctica demostramos todo lo que no se debe de hacer en una coalición y cómo no se debe de establecer una alianza. Es decir, por una alianza construida de una manera muy improvisada, una alianza en donde la correlación real de fuerzas interna dentro de los distintos grupos de izquierda no correspondió a la forma en la que se establecieron finalmente las listas de candidaturas a cargos de elección popular, sobre todo si hablamos del listado nacional para diputados al Congreso de la República, en donde URDG se vio prácticamente contra la pared y forzada a ceder el primer lugar en esa candidatura, en ese listado nacional de diputados al Congreso de la República que en aras de la equidad y de la justicia nos hubiera correspondido, pero si no se tomaba esa decisión prácticamente la coalición se rompía y se terminaba ese interés. La elección de la candidatura presidencial y vicepresidencial no contó con el respaldo suficiente de las bases partidarias, hablo concretamente de nuestro partido, a partir de otros antecedentes que ya venía, digamos que se habían convertido en cierto tipo de lastre para la compañera de Roberta Menchú a partir de la actuación política de la compañera en los años previos a ese momento. Otra cosa que no se logró fue conformar listas unitarias, listas del Frente Amplio, en todos los distritos electorales, de hecho en los cinco principales distritos donde URDG es fuerte y tiene sus bases, no se logró conformar listas unitarias y tuvimos que ir con listas separadas solamente de URDG. A esto hay que agregar que en otros siete distritos electorales, estoy hablando a nivel de los departamentos de la República, el Tribunal Supremo Electoral votó los listados y no aceptó la inscripción de los mismos, en algunos casos si hubiesen tenido quizás dos de ellos buenas posibilidades también de obtener resultados relativamente aceptables y de tal manera que a nivel de los restantes diez distritos electorales del país fuimos en coaligados pero eran los distintos donde éramos más débiles. Y a nivel de los municipios del país, a nivel de los 334 municipios que tiene ahora Guatemala, únicamente fue posible conformar planillas unitarias o del Frente Amplio para la búsqueda de la conquista de gobiernos municipales en 16 de estos 334 municipios. En 82 municipios fuimos solos como URDG y en algunos de estos casos enfrentándonos a otras listas conformadas ya sea por UINAC o bien por ANN o bien por coaliciones de UINAC y ANN, que eran los otros dos partidos los cuales a nivel nacional estábamos impulsando la candidatura presidencial de Rigoberto Menchon. Es decir, para no abundar en detalles tampoco, era un, como dirían acá, quizá un merengue o una ensalada. Hay otro hecho por ahí pero es un poco racista, ¿no? Lo de la merienda. Total que bajo esas condiciones y bajo esas circunstancias, ¿sí? Con ese alto grado de visión interna dentro de lo que debiese haber sido una coalición bien estructurada, bien armada, con estados unitarios en todos los niveles y en todos los distritos electorales. Y además de eso, con el cerco mediático y con todo el poderío económico de los partidos de derecha y con los dictados de la CNN y de las grandes cadenas noticiosas internacionales y nacionales que desde un principio van generando la opinión y la línea de que los primeros dos son fulano y sultano, que los primeros cinco van a ser A, B, C, D, I, F, ¿verdad? A, B, C, D, I, E. Y aunando esto a muchos otros problemas como la falta de recursos económicos y la falta de un verdadero comando de campaña que pudiera tener una incidencia real a la ley nacional, los resultados que se obtuvieron fueron de nuevo negativos a pesar de haber ido supuestamente en coalición, obtuvimos un 3.27%, se obtuvieron siempre como URMG en estados separados dos diputaciones, de los cuales en uno, en el departamento de Guadalajara, hemos tenido una disputa directa con el partido patriota, con el partido de gobierno, a raíz de un fraude que se nos hizo y dos años después de las elecciones, finalmente, y aunque no se puede decir en este momento que la justicia de Guatemala sea pronta y cumplida, ni mucho menos que realmente sirva para administrar justicia, sino todo lo contrario, pero sí hemos tenido, digamos, una victoria a nivel de esta lucha jurídica, de esta lucha legal, donde se nos ha dado la razón y finalmente nuestro compañero electo por Bogotá y Nago, el compañero Walter Félix, se le ha asignado de nuevo la curul que durante dos años detentó una persona del partido patriota. Además de estos dos mandatos directos, obtuvimos un mandato más en el Estado Nacional de Diputados a través del compañero Amil Carpó de Winac, él no pertenece a URMG, pero fue electo por haber encabezado el Estado Nacional del Frente Amplio y obviamente él está en el Congreso también gracias a una cantidad significativa de los votos de URMG. Sin embargo, este 3.27% en una coalición con todas estas características a las que ya me he referido, no pueden ser en lo más mínimo satisfactorios, ni mucho menos, sino más bien una razón para reflexionar sobre todo lo que se ha hecho mal y para reflexionar sobre cómo se deben hacer las cosas. URMG como partido, a partir de las elecciones de septiembre de 2011, se dedicó a una reflexión profunda y a una evaluación muy constitucional sobre el proceso electoral. Nos tomamos nuestro tiempo, tardamos seis meses en esta evaluación que se terminó en marzo del 2012, del año pasado, y a partir de la finalización de este proceso de autocrítica y de reflexión profunda, nos lanzamos al proceso del tercer congreso del partido, el cual terminó siendo en buena medida también un espacio de discusión y de diálogo y podría decir, incluso inclusive, hasta de catarsis, para que las bases y las estructuras partidarias también en este proceso de discusión que implicó el tercer congreso pudieran expresar su descontento y hacer algunas propuestas sobre el nuevo rumbo que debe de tomar y que debía de tomar necesariamente el partido. El tercer congreso, y lo mencionamos acá en este círculo y en este contexto, pues consideramos que es algo muy importante y que marca y que debe de marcar, en opinión nuestra, un par de aguas también para ese timonazo necesario que requiere el partido, un partido como URMG, un partido que sigue definiéndose como revolucionario, democrático y socialista. Es decir, el tercer congreso no fue una simple actividad de un día o de dos días, sino que obedeció a todo un proceso, un proceso de discusión desde los niveles más básicos de las estructuras partidarias, en donde se discutió un documento con cuatro grandes temas, un análisis de la situación nacional, un análisis de la situación internacional, el tema del fortalecimiento del partido y el tema de la estrategia del partido de cara al futuro. Este es un documento marco, un documento de trabajo que se discutió en colectivos, colectivos de base, desde las aldeas, desde los municipios, que luego fue siendo discutido y sistematizado sus propuestas y sus resoluciones a nivel departamental hasta desembocar en el mes de agosto del año pasado, hace un año y dos meses, en un evento nacional y que arrojó como resultado la aprobación de resoluciones que son ahora nuestro norte y que nosotros consideramos trascendentales. Dicho sea de paso, este evento central del tercer congreso de URMG contó con los días 26, 27, 28 de agosto más o menos del año pasado, contó en su fase inicial, durante todo el día, con la presencia de siete partidos, de representantes de siete partidos de izquierda de América Latina, todos ellos miembros del Foro de Sao Pablo, que están en el gobierno y que llegaron a compartirnos, cada uno desde su visión particular, cada uno desde el contexto de sus países, la forma en la cual a través de la conformación de alianzas amplias y a través de estrategias específicas, habían podido llegar al poder o han podido mantenerse en el poder. Tuvimos la presencia de compañeros y compañeras del Partido del Trabajo de Brasil, del Partido Socialista Unido de Venezuela, el MESU, el Movimiento Valencia País de Ecuador, de la Partida del Presidente Correa, el Frente Amplio de Uruguay, el FSLN de Nicaragua, el FMLN de El Salvador y el Partido Comunista de Cuba. Consideramos que esta parte internacional fue muy importante también para la discusión que luego tuvieron los compañeros y compañeras de las estructuras del partido. Aquí hay un documento sobre la resolución del Tercer Congreso, con todo gusto y con toda confianza vamos a alegar acá a la Asociación de Amistad con el Pueblo de Guatemala a través de Ignacio y tenemos creo yo uno o dos ejemplares más de este documento. Las resoluciones que como decía marcan el nuevo rumbo que debe de adquirir el partido. Si digo el Nuevo Norte, con toda razón ella me corregiría y me diría no es el Nuevo Norte sino que también debe ser el Nuevo Sur del partido. Es decir, el rumbo, el derrotero, la línea que debe de seguir el partido en relación a su posicionamiento, en relación a su discurso, en relación a su relación con los movimientos sociales y populares, en relación a su involucramiento directo, en las luchas, en todo tipo de luchas y reivindicaciones de la población guatemalteca, en relación a cómo debe ser la estrategia de comunicación del partido también, en relación a cómo debe ser el trabajo de los diputados y de la bancada del partido, sea uno o sean dos diputados, cómo debemos de marcar las diferencias y cómo debemos de diferenciarnos de todo el montón de partidos políticos entre los 28, 29 partidos inscritos en Guatemala, siendo pues casi todos ellos de derecha con pocas excepciones. En fin, es la línea que establecieron las bases, que establecieron las estructuras partidarias a partir de este tercer congreso. Estas resoluciones quedaron refrendadas luego en marzo de este año y para acercarnos al final ya por ahí, con la elección de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que encabeza en estos momentos el compañero Ángel Sánchez, después de la administración y el ejercicio de la Secretaría General del Partido por parte del compañero Héctor Nui, quien estuvo al frente del partido durante ocho años, del 2004 al 2012. Este nuevo Comité Ejecutivo Nacional, de alguna manera, también representa lo contenido acá, en estas resoluciones del tercer congreso del URMG. Dicho sea de paso, en Guatemala nadie más hace congresos, o sea, ningún otro partido hace congresos. Solamente cumple con los requisitos de hacer asambleas nacionales, que es lo que marca la ley. En las asambleas solo se eligen autoridades y punto, y nada más. Los congresos han sido evidentemente para la institución política que el URMG ha hecho tres durante su historia. Decían que el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por el compañero Ángel Sánchez, representa una renovación real del partido. No podemos pretender en lo más mínimo que ya hayamos alcanzado la conformación ideal y que sea un Comité Ejecutivo Nacional, no resulta. Definitivamente nos hace falta recorrer muchos caminos todavía, pero sí debemos enfatizar que este nuevo Comité Ejecutivo Nacional tiene mayor representatividad desde los territorios, desde los departamentos, a partir de la elección de dos compañeros y compañeras directamente desde sus estructuras departamentales, a partir de la elección de más compañeros y compañeras indígenas, a partir de la elección de más compañeros y compañeras mujeres y también jóvenes. Este nuevo Comité Ejecutivo Nacional aprobó posteriormente su plan de trabajo, un plan marco estratégico, que se ha trazado tres objetivos básicos y muy concretos. Uno, el fortalecimiento del partido. Crecimiento y fortalecimiento del partido en cantidad, pero con calidad. El crecimiento de 167 filiales municipales a como mínimo 200. Y 200 por 200 para llegar a unos 40 mil afiliados de 23 mil que tenemos en estos momentos, pero con formación política y con posicionamiento ideológico muy claro. Segundo objetivo, el tema de la construcción del poder popular, que no es otra cosa sino el mayor involucramiento y permanente involucramiento en las luchas sociales del pueblo. En el día a día de la lucha social del pueblo y no ser definitivamente un partido electoral. Y el tercer y gran objetivo para este Comité Ejecutivo Nacional y este plan marco estratégico que tenemos en este momento es la construcción de las condiciones para convertirnos en una verdadera alternativa de poder y dar un salto cualitativo hacia adelante, con el fin no únicamente de acumular fuerzas y de ir conquistando posiciones de poder político, sino que con el fin de que el partido sea un instrumento de las luchas populares y que a partir de la conquista de posiciones de poder político hagamos posibles las transformaciones que Guatemala necesita. Y consideramos que para ello, en estos momentos, es necesario establecer una alianza lo más amplia posible con otras fuerzas políticas y sociales, con un programa de gobierno claro, con contornos de izquierda, es decir, me refiero no con contornos, sino con un contenido de izquierda pero definido claramente, con un perfil claro y beneficiado de los otros partidos y para ello tenemos que establecer estas alianzas con otras organizaciones sociales, populares, indígenas, partecinas, sindicales de mujeres, así como con otros partidos políticos que estén dispuestos a acompañarnos en estos momentos. Un primer paso se ha dado recientemente con nuevos acercamientos con el partido político WINAG, con quien se ha establecido en principio el compromiso de seguir dialogando y seguir fortaleciendo esta posibilidad de establecer una resolución electoral, el compromiso de encontrar una fórmula presidencial y vicepresidencial como un binomio que pueda ser sostenido también en el tiempo y no estar cambiando a cada rato como lo hemos hecho desde el 99, desde la primera vez que participamos en elecciones, el compromiso de ampliar estas alianzas y sobre todo, y número 4, el compromiso y lo más importante de llevar estas consultas, de llevar este diálogo sobre las alianzas a las estructuras partidarias porque en honor a la verdad hay que reconocer que desde las bases de ambos partidos obviamente sigue habiendo un escepticismo, ciertas reservas reales con respecto al establecimiento de este tipo de alianzas a partir de las experiencias negativas que hemos tenido en el pasado. Entonces obviamente hay que hacer las cosas de una forma diferente para tener resultados diferentes. Bueno, ahí lo dejaría por el momento, estamos a la disposición de ustedes para las preguntas que tengan después de la finalización de la charla y muchas gracias. Bueno, gracias por el tiempo, vamos a, tal vez voy a hacer primero una pequeña introducción de qué es CODECA para después entender lo que es la investigación y cuáles son los hallazgos. Pues, como ven, voy a pasar unas fotos, CODECA es un movimiento indígena campesino de Guatemala, que nació en 1992 por dos problemáticas concretas. Uno es por la falta de acceso de las familias campesinas y dos por la sobreexplotación laboral de las fincas agrícolas. Desde esa fecha hasta hoy, pues CODECA ha seguido su lucha, es una organización de base y las principales luchas en este momento son la lucha por el derecho a la energía eléctrica y es una de las luchas muy fuertes en el país. En este momento, esta lucha está vigente en 20 de 22 departamentos del país y nace esta exigencia o esta lucha porque en el 96, cuando se firmó la paz en Guatemala, también se privatizó el servicio de la energía eléctrica. No se privatizó la generación, pero sí la distribución. Entonces, desde ahí se ve un grave o un gran robo de esta empresa porque la energía es producida con fondos del Estado guatemalteco mediante el INDEX y la distribución es la que está facturada a nombre de la empresa. Otra de las luchas fuertes actuales sigue siendo el tema de la tierra. Entonces, CODECA exige el acceso a tierra para las familias campesinas sin tierra, pero ese acceso a tierra mediante, nosotros le decimos ahorita, el desarrollo rural integral, que no implica únicamente el acceso a tierra en sí, sino que busca que el acceso a tierra vaya acompañado del apoyo técnico crediticio a las familias que puedan acceder a esa tierra para que realmente tengan un desarrollo. Porque la experiencia nos ha demostrado que hay varias familias que han logrado tener el acceso a tierra, producto del mercado de tierra, pero que ese acceso a tierra no necesariamente les ha significado un desarrollo para su familia. Y eso porque cuando logran tener tierra se quedan con grandes deudas en el banco y no tienen los mecanismos adecuados para la producción. Entonces, lo único que genera es deuda y más pobreza. La lucha por el derecho laboral es una de las luchas vigentes y que da origen al CODECA y que es justamente porque la mayor parte de las y los miembros de CODECA somos indígenas y campesinos. Entonces, es la problemática que nos afecta y que nos limita de derechos porque ni siquiera tenemos la posibilidad de organizarnos en sindicatos debido a un montón de circunstancias y problemas que vamos a ver en seguida. Y por supuesto está la lucha de las mujeres. CODECA tiene integrada una red de mujeres campesinas que hace un trabajo en la búsqueda de la organización, la formación sociopolítica de las mujeres, la participación en todas las estructuras organizativas porque tenemos que partir de ahí. Es por eso que Vicente y yo estamos ahora como delegadas de CODECA. En un momento nos preguntaron, ¿CODECA es una organización de mujeres? No, pues hay hombres. Lo que pasa es que estamos haciendo un espacio de promover la participación de las mujeres. A nivel de punta directiva hay nueve personas, de las cuales cinco son mujeres y cuatro son hombres. Entonces estamos tratando de que la participación de las mujeres se vea reflejada en todos los niveles, en primer lugar, a nivel interno, pero también en los espacios donde estamos con presencia organizativa. Y también hay una red de juventud que busca la organización de la juventud, la formación sociopolítica y la promoción del talento juvenil, le decimos más o menos. Eso es porque, como sabrán, la juventud campesina está aislada de las oportunidades, de la educación, de las oportunidades de la formación, del crecimiento personal. Entonces, mediante la organización en poder, pues estamos tratando de generar organización, de generar formación, participación política, pero también un espacio para los jóvenes, para que puedan desarrollarse como personas a los que les gusta el deporte, pues que hagan deporte, que haya un espacio para ellos, para hacer deporte, a los que les gusta cantar, pues que haya un espacio donde lo puedan hacer, a los que les gusta el teatro, pues que va. Es una lucha, o un eje de la lucha, bastante pequeño, porque es y nace desde las comunidades, pero que está teniendo bastante fuerza continuamente. Odeca, en estos momentos, tiene presencia en 20 de 22 departamentos del país. Y eso de, hay un tripoliar que pueden tomarlo. En el tripoliar aparece un marco, donde no hay una presencia en la iniciativa de 18 de 22 departamentos, pero en la última manifestación realizada por Odeca, el 21 de agosto, pues ya logramos, como movimiento campesino, participar de manera simultánea en 20 cabeceras departamentales. O sea, cada departamento propocó a una manifestación pacífica en la cabecera de su departamento, un poco para dedicar gastos en movilizarnos a la capital, y a manera también, por la misma persecución que estamos sufriendo, entonces es difícil que de manera simultánea la policía y el ejército puedan ejercer presión en los 20 departamentos. Entonces, es un mecanismo como de autodefensa que tenemos. Bueno, dentro de las mismas luchas que tenemos y por las que estamos acá, uno de los objetivos de esta tira es socializar las situaciones de injusticia, de violación a derechos humanos, que se vive en Guatemala, y en concreto, socializar los resultados de una investigación sobre condiciones laborales agrícolas que ha realizado Odeca. Quiero comentarles que esta investigación no lo realizó un equipo de investigadores, de consultores expertos en investigación, sino lo realizamos nosotros con la participación de 117 líderes y lideresas de las comunidades organizadas. Necesitamos dar a conocer la situación para que la gente, la población, se sensibilice y para exigir a las autoridades el cumplimiento del derecho. Entonces, fue así como nos planteamos hacer esta investigación, y cuando hicimos la convocatoria para que las y los dirigentes de Odeca se constituyeran como investigadores voluntarios, hubo un total de 457 personas, dirigentes comunitarios disponibles a ser investigadores de Odeca. Pero también, como cualquier investigación, porque queríamos hacer una investigación seria, necesitamos establecer criterios para los investigadores. Entonces, establecimos tres criterios básicos. El primero, saber leer y escribir muy bien. Y este criterio limitó la posibilidad a la mayoría, porque de 457 a 117, fue la mayoría de los dirigentes de poder ser investigadores. El segundo criterio era hablar el idioma maya, el local, más el idioma español. Y este criterio fue porque nosotros somos un movimiento indígena campesino y pretendíamos hacer una investigación sobre situación laboral. Quienes trabajan en la quinta son mayoritariamente indígenas. Entonces, no podríamos ser excluyentes con los pueblos locales en poner investigadores que solo hablaran en español. Entonces, fue por eso ese segundo criterio. Y el tercer criterio fue que las y los investigadores tuvieran como mínimo tres años de ser dirigentes de CODEJA. Este criterio se estableció porque hay una gran persecución hacia las luchas sociales, hacia la exigibilidad del derecho. Entonces, con este criterio tratábamos de evitar que hubiera infiltración o que alguien se infiltrara y que llegara, miren, yo soy de la comunidad, yo quiero ser investigador de CODEJA, y que fuera únicamente para conocer quiénes dan la información, quiénes son los trabajadores que dan la información y quiénes son los demás investigadores. Entonces, fueron los criterios básicos para ser investigadores. Por supuesto, después de esos tres criterios, los investigadores tuvieron que pasar un proceso de capacitación sobre investigación, acción participativa, sobre investigación con enfoque de género y una pequeña charla sobre TICS para prevenir el riesgo, porque eso de hacer una investigación sobre condiciones laborales también implica una serie de riesgos para quien da la información, pero también para quienes buscan la información. Esta es la cuarta investigación realizada por CODEJA, realizamos una primera en el año 2000, una segunda en el 2005, la tercera en el 2009, y esta es la cuarta. Por supuesto que cada año fuimos tratando de mejorar, recuerdo muy bien la investigación del 2005, fueron una de sus pocas preguntas, y no logramos sistematizarla porque no teníamos ni los recursos ni las experiencias para hacerlo. Sin embargo, hemos guardado los hallazgos y nos han servido como para observar cómo ha evolucionado la situación de sobreexplotación laboral en las fincas agrícolas. La investigación fue realizada en 14 de 22 departamentos del país, eso nos da una idea a nivel nacional de cuál es la situación. También nosotros, cuando hicimos el diseño de investigación en el año 2011, preguntamos al Instituto Nacional de Estadísticas cuántas fincas había en el área que pretendíamos investigar, y el Instituto Nacional de Estadísticas nos dijo que había 2.936. Entonces nosotros, en el Consejo de Dirección del Poder, pues dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y decidimos que como movimiento campesino no vamos a investigar únicamente, no vamos a investigar o a sacar una muestra, sino dijimos, bueno, somos capaces y vamos a investigar el 100% de las fincas. Y es así como nuestro objetivo era conocer la realidad en las 2.936. Pero, cuando ya estábamos finalizando la investigación a finales del 2012, nos encontrábamos con que solo teníamos datos de 609 fincas. Entonces nos sentamos a pensar, ¿qué pasó? No fuimos capaces de lograr nuestro objetivo con un equipo bastante grande de investigadores y también con cobertura organizativa en toda el área que se pretende investigar. Pero el problema no fue ese. Y ahí fue el primer hallazgo de nuestra investigación. Al principio con nuestra investigación era conocer las condiciones laborales. Pero no teníamos previsto encontrarnos con esta situación. Y lo que había cambiado esta cantidad de fincas, o lo que estaba pasando, es de que cuando fuimos al INE, el INE nos dio datos del 2006. Y del 2006 al 2012, la situación de concentración de la tierra en Guatemala es cada vez más fuerte. Lo que el INE tenía registrado como 5, 10, 12 fincas en el 2006. En el 2012 habían pasado a ser propiedad o a ser producción de un solo ingenio azucarero, de una sola corporación bananera, de una sola corporación de hule, o de una sola corporación de bananera. Entonces, esto comprueba lo que de manera repetida nos decían las y los trabajadores en las fincas cuando se hizo la investigación. Y es que nos decían, compañeros, aquí la situación es más difícil, cada vez es más difícil. Porque hace algunos años, si bien no teníamos dinero para poder comprar nuestras cosas, tampoco teníamos tierra para cultivar nuestros productos, pero existía la posibilidad de rentar un pedazo de tierra o alquilar, arrendamiento le decimos, no sé, un pedazo de tierra donde la familia, o las familias puedan centrar su trano básico. Como saben, en Guatemala la alimentación está esa base del maíz, las dos tierras. Entonces, las familias se acostumbraban a rentar un pedazo de tierra cada año, sembrar sus granos básicos y después sembrar pasto de ganado y devolvérselo a ellos. Eso era de manera normal. Pero ahora, con la expansión de los monocultivos, esto ya nos permite que se siga esta práctica, porque estas grandes corporaciones se han acaparado todas las tierras y están sembrando caña de azúcar, están sembrando palma africana y ya no hay posibilidad para que la familia campesina pueda cultivar sus propios granos básicos. Entonces, esta situación o esta, esta realidad nos ubica en una situación de que ellos se ven obligados a someterse, a ser sobreexplotados a las fincas agrícolas. Los compañeros dicen, es que esta situación nos obliga a mendigar para que no sobreexploten en las fincas agrícolas. Y esa es la realidad. Esta presentación no incluye todos los gráficos y todos los datos que muestra el documento. Lamentablemente no los tenemos de manera física, pero los podemos tener por correo electrónico o en la página web de Codeca. Y ahí hay muchos más datos. Yo voy a hablar de los datos más concretos o que para mí son más importantes de la gente. En primer lugar, decir que cuando les preguntamos a los trabajadores cómo se autodefine o a qué pueblo pertenece, un 69% dice que es maya, un 18% que es xinca y un 4% que es garicuna. Eso suma un 91% que se autodefine indígena, ya sea maya, garicuna o xinca. Hay un pequeño 3% que no sabe cómo autodefinirse y eso se debe a los altos niveles de discriminación que aún viven en Guatemala. Hay un hallazgo, y este es un hallazgo que no lo habían encontrado en las anteriores investigaciones o que nosotros no lo habíamos preguntado, pero que ahora se ha visibilizado. Y es la discriminación por edad. Esto contraviene lo que dice nuestra Constitución Política de Guatemala, que dice que todos los guatemaltecos somos iguales en derechos, sin importar creencia, religión, sexo, edad. Sin embargo, en las fincas agrícolas les dan trabajo a los trabajadores hasta 40 años. El 85% de los trabajadores dicen que ellos pueden tener trabajo hasta los 40 años. Eso significa que si una persona o un trabajador tiene 41 o 42, ya no puede tener trabajo, ya puede hacer cualquier cosa, se puede morir, porque si ya no va a tener trabajo, pues ya no va a tener comida, pero ya no tiene trabajo. Entonces, es una situación de violación total de los derechos humanos en Guatemala. Hemos visto que se han dado ciertos mecanismos que las y los finjeros o estas grandes producciones de monocultivos implementan para evadir la responsabilidad laboral de sus trabajadores. Y que actualmente los trabajadores y trabajadoras son vistos únicamente como una máquina que cumple con una actividad dentro del proceso de producción. El trabajador va, cumple con su función diaria y después le pagan y se va. Cuando le preguntamos a los trabajadores, ¿conoce usted el dueño del adicto para la que trabaja o el nombre del adicto? Y esta es una pregunta tal vez un poco ridícula para acá, porque ¿quién no va a conocer para quién trabaja o el nombre del adicto? Pero es una situación que se vive en las micas. El 55% dice que no conoce al dueño o al patrón o quien le está dando trabajo. Y un 45% que dice que sí conoce solo un nombre. En el documento lo van a ver más amplio. Y este es un mecanismo para evadir la responsabilidad laboral, porque si un trabajador llega a conocer su derecho y quisiera denunciar a su patrono, no puede ir a un juzgado e iniciar una demanda por alguien o a alguien, o intentar demandar a alguien que no conoce cómo se llama. No puede llegar a un juzgado y decir yo quiero denunciar a don Juan, porque tiene que saber el nombre completo. Se sabe un nombre de don Juan, de don Pedro, de don Mose. Entonces es un primer, para nosotros, un primer mecanismo para evadir la responsabilidad laboral. Aquí en este gráfico nos muestran las principales producciones de monocultivos en las fincas agrícolas. Que en primer lugar está la caña, la palma africana, el hule, el banano, el café y otros. Entre otros está la piña, el tabaco, el ganado y otros. La macadamia. Estos son los principales productos o producciones que se han expandido en Guatemala, de norte a sur, de sur a norte. Y que no solo implican la sobreexplotación laboral, sino el tema de contaminación ambiental. Con eso se han talado todos los árboles, pero también se han desviado ríos, varias comunidades se han quedado sin agua. Y cuando es época de lluvia, pues estos ríos como crecen, otra vez pierden su caudal, ya no se van a su camino anterior, ni siquiera siguen al que les han enviado, no se mete por las comunidades. Y ahí tenemos casos de inundación de comunidades completas. Tenemos problemas de fumigaciones aéreas, porque la producción de caña, por ejemplo, es cuando ya está en la fase de casi maduración, las fumigaciones las hacen como con aviorecas. Entonces eso hace que el insecticida o lo que le echan a la caña, eso cae también sobre las viviendas de las comunidades que están cerca. Y eso genera datos a la salud, que nadie le será. Aquí hay un asunto, y que lo hemos venido visualizando o observando en las diferentes investigaciones. Y es que ahora se ha implementado un mecanismo por parte de los patronos de hablar de la productividad. Y eso está muy de moda en las fritas agrícolas. Dicen, ahora hemos aplicado al asunto macizo, estamos produciendo bajo las otras estampas de legalidad. El 75% de los trabajadores dicen que es contratado por tareas. Eso significa que le dicen, usted va a hacer esto diario, y si puede hacer dos o tres tareas, pues no hay problema, nosotros le pagamos eso y usted se va con bastante dinero. Cuando llega un trabajador a pedir trabajo, le dicen, ya estamos bajo las normas y eso, así es que eso es mejor para usted, porque usted decide cuándo quiere trabajar, y si decide más, pues nosotros le pagamos. Pero esto no es tan así de que si el trabajador trabaja más o logra conocer más, sino ahí hay una trampa que nosotros hemos venido observando durante las diferentes investigaciones. Y para poner un ejemplo, voy a tocar el trabajo de Uli. En nuestras investigaciones del año 2000 y 2005, los trabajadores nos decían que la tarea diaria era de picar entre 300 y 500 árboles de Uli al día. Esa era la tarea y la cumplían. Actualmente, cuando le preguntamos a un trabajador que hace el mismo trabajo de picar y quitar la leche del árbol de Uli, nos dicen que su tarea diaria es entre 800 y 1.200 árboles. Eso demuestra que la tarea se ha triplicado. Entonces, llega con el patrón y le dice, aquí estamos con productividad, su tarea es, si el patrón no está de buena, le dice 800, y si está de mala, le dice 1.200, algunos 900, y así, eso es variado. Entonces, nos encontramos ante un problema de que la tarea ha crecido y que no hay fuerza humana para poder terminar esa tarea al día. Y esto implica otros problemas más. ¿Por qué? Por un lado, está la necesidad, la gran necesidad del trabajador por trabajar. Porque por la misma expansión de los monocultivos, las familias campesinas se han quedado sin tierra, entonces hay mucha más gente queriendo trabajar porque no tienen los mecanismos o los medios para poder subsistir. Entonces, de esto se aprovechan los patronos y dicen, miren, si usted lo acepta, pues no hay ningún problema, cuando usted se va, hay una cola de gente esperando para venir a trabajar. Entonces, ante las necesidades, los hijos del campesino le necesitan comer y dice, está bien, yo acepto la tarea. Llega a su casa y le dice a su mujer, por la gracia de Dios nos han dado trabajo o me han dado trabajo, pero ahora la tarea ha crecido y yo no puedo terminarlo solo. Así es que tienes que ir ayudando. Entonces, cuando se va el hombre a trabajar, en muchos de los casos la mujer se va junto a él a trabajar y en otro de los casos le dice, el hombre le dice a su mujer, te quedas haciendo el desayuno y cuando me llevas el desayuno, te vas conmigo a trabajar. El problema es que no solo se van los dos, sino también se llevan a su niño de siete, ocho, diez, quince años. Se llevan a uno o dos a los que tengan. Ahí nos encontramos ante dos problemas fuertes. Uno es la invisibilización del trabajo de la mujer. Aunque la mujer trabaja todo el día, no aparece un registro, un dato de que la mujer trabajó. Y al final del mes, la mujer no recibe de manera directa ningún salario. El trabajo del fin de mes, el salario del fin de mes es construido de manera familiar. Y no hay manera de decir, bueno, si es un trabajo de la mujer, ¿cómo lo va a demostrar? ¿Qué es lo que se puede ayudarle? O sea, es un trabajo que le dicen que ayudamos. En el caso de los niños, lo que encontramos ante el problema de que los niños, en vez de ir a la escuela, se van a las fincas a trabajar. Y con eso el problema del analfabetismo es un problema de nunca acabar. Porque si el niño está en el trabajo, pues lógicamente no va a estar en la escuela. Y por lo tanto, ese va a ser un adulto, una persona adulta analfabeta. También, ahí hay otros problemas que los niños se exponen a los riesgos, a los insecticidas, a toda la cuestión de inseguridad que existe en la misma. Porque no hay ningún mecanismo de protección para que estos niños puedan trabajar. Hay otro fenómeno que es utilizado por los patronos para evadir la responsabilidad laboral y es el trabajo temporal. La mayoría de los trabajadores, el 96% dice que son trabajadores temporales. Ser trabajador temporal son esos trabajadores que llegan a una finca, les dan trabajo por una, dos, tres, hasta seis semanas y después ya no tienen trabajo. Entonces, cuando llegan a la finca, el patrón nos dice, pues mira, aquí hay una gran cola o gran fila de personas queriendo trabajar y yo les voy a dar la oportunidad a todos. Así es que puedes trabajar dos, tres, cinco, seis semanas y después te vas. Y si te portas bien, puedes volver a trabajar en algunos meses. Y eso de si te portas bien, implica no intentar formar sindicato, no intentar denunciar, no decir nada y nosotros decidimos vulgarmente soportar como burro la tarea que le dé. Eso implica portarse bien. Pero también el trabajo temporal o el contrato temporal hace que los trabajadores no puedan exigir sus derechos laborales porque nuestro código laboral dice que los trabajadores pueden exigir derechos cuando tengan como mínimo dos meses de ser trabajadores en las fincas, o sea, de estar trabajando. Pero con seis semanas, que es lo más que le dan a un trabajador temporal, no llena ese primer requisito para exigir derechos. Entonces, no hay una posibilidad. Ustedes ven ahí que hay un 4% de trabajadores permanentes. Entonces, bueno, por lo menos el 4% tiene ese grado de su derecho, pero tampoco es así. De ese 4%, un 24% únicamente tiene contrato por escrito. Y tampoco al tener un contrato por escrito en la finca implica el cumplimiento de derechos. porque en las fincas, y en la mayoría ya es tan normal, que cuando es fin de mes, los trabajadores firmen dos o tres planillas. Una donde dice la cantidad exacta que les da, o mía, y otra dos, otra, una o dos planillas más en blanco. Y esto comprueba datos que los mismos trabajadores nos cuentan. Nosotros le preguntamos, ¿y usted hace uso del servicio del Seguro Social, o del Instituto Guatemala de Seguridad Social, que es el ICC? Y dicen, pues yo pago de manera mensual del ICC, porque a mí ni siquiera me dan el dinero, sino también ya ni lo pagaran, porque no me alcanzan. Pero como me lo descuentan, entonces no tengo chance de decir que no. El problema es, dicen ellos, que cuando, si hay un accidente, o si la esposa del trabajador tiene un parto, quiere tener a su bebé en el hospital, cuando llega le dicen, bueno, denle su carnet. Y muchas veces el trabajador tiene el carnet, denle. Y entonces, y aquí están. Pero cuando revisan sus datos, usted no es activo, usted no va a pagar. Y dice el trabajador, pero si a mí me descontan, ¿y lo que está esto? Sí, aquí está su carnet, que es el primer pago, que hizo, que se hizo, que tiene, le da derecho a tener el carnet. Pero eso no implica tener derecho al seguro social siempre, porque hay que estar, este, pagando, o dando la cuota de manera mensual. Y entonces, y el trabajador dice, pero si yo, a mí me descontan. Sí, pero ese dinero nunca llegó al ICC, por lo tanto, usted no es un, así es que se puede, y en esa circunstancia de estar buscando, ¿quién le da la atención médica? Pues han pasado casos tratables donde una mujer muere de parto, o un niño también. Son situaciones que generan esta situación, esta realidad. el tema de horas diarias. Nuestro código de trabajo dice que, que la jornada diurna en Guatemala es de ocho horas al día. Sin embargo, vemos que el 70% trabaja de nueve a doce horas, y un 14% más de doce horas. O sea, si vemos en términos generales, hay un 84% que trabaja más de lo establecido en el código laboral. Eso sin horas extra, sin tomar en cuenta que el trabajo se construye en la finca de manera familiar, porque lleva a la mujer y lleva a los hijos. Nosotros quisimos cuantificar este porcentaje de mujeres que hacen un trabajo invisibilizado y de niños que en vez de ir a la escuela van al trabajo. Y entonces formulamos una pregunta que dice, ¿necesita ayuda para terminar la tarea? Y ahí tuvimos una situación, como decía al principio, habían varias mujeres investigadoras, y en las fincas y en el área rural existen muchos marchitos. Entonces, teníamos varias, varias situaciones que cuando una compañera, una mujer, llegaba con un hombre y iba llenando el cuestionario y después le decía, ¿usted necesita ayuda para terminar la tarea? Y el hombre se le quedaba bien. No, yo lo termino solo, porque ¿qué va a pensar la mujer que él no es capaz de terminar una tarea? Bueno, la compañera llenaba el formulario y después de llenar el formulario se iba con la mujer del trabajador. Compañera, ¿usted qué hace cuando su marido se va a trabajar? Entonces, la mujer le decía, pues ahora la tarea ha crecido, usted ve la necesidad que tenemos y que realmente necesitamos el trabajo. Los niños y yo nos vamos con el ayuda de la tarea. Entonces, encontramos estos casos que no fácilmente se puede, como decimos, sacar la verdad. Pero a pesar de esa, de la vergüenza que le puede generar a los hombres o del machismo, un 42% de los trabajadores dijo que sí, necesita ayuda para terminar la tarea y un 15% dijo que a veces. Eso significa que un 57% acepta que necesita ayuda para terminar la tarea. Y ese sería el tanto o el porcentaje de trabajo invisibilizado de mujeres y de niños. Eso sería lo mismo, porque sabemos que los compañeros que nos dijeron, pues, la cantidad de crédito. Esta es una gráfica del salario que es interesante y que muestra la discriminación hacia la mujer, que las funciones laborales discriminan mucho más a las mujeres. Hay cuatro rangos de salarios. Está el 25%, el 50%, el 75% del salario mínimo y el salario mínimo. es donde dice 2.324. Eso era el salario mínimo en el 2012. Como vemos, aquí aparecen las mujeres y las mujeres que aparecen aquí son esas mujeres madres solteras o viudas que no tienen marido y que necesitan ir a la finca. Llegan con el finquero y le dicen, señor patrono, yo soy viuda o soy madre soltera y necesito trabajo, por favor, tenme trabajo. Entonces, el patrono o el finquero le dice, está bien, aquí hay trabajo, entonces, esta es la tarea y este es tu salario. Y generalmente el salario es menor al de los hombres. Aquí el gráfico nos muestra que únicamente el 10% de los hombres llega a ganar el salario mínimo en la ciudad. Y está acá. y en el caso de las mujeres únicamente el 3% gana el salario mínimo. Esto es el salario mínimo y acá vemos que solo el 10% de los hombres y el 3% de las mujeres. Esto nos demuestra que hay un 90% de hombres que ganan un salario inferior al mínimo legal y un 97% de las mujeres. Pero si seguimos observando el gráfico vemos que acá hay un pico y este pico nos demuestra que el 73% de las mujeres gana entre este y este rango. Quiere decir que gana menos de la mitad del salario mínimo. Y en el caso de los hombres es el 66% que gana menos del salario mínimo. De la mitad del salario mínimo. También el gráfico nos demuestra esta línea rojita o naranja es de muestra el salario de las mujeres y nos muestra que entre menos salario más porcentaje de mujeres y entre mayor salario menos porcentaje de mujeres. Entonces eso quería que quedara claro porque es un poquito complicado entender el gráfico pero nos demuestra que la situación laboral en las fincas agrícolas castiga mucho más a las mujeres con mayor fuerza a las mujeres. Y también nos demuestran que en pleno 2013 un 14% de las mujeres gana únicamente la cuarta parte del salario mínimo y un 3% de los hombres. Entonces estas son como dije este porcentaje de mujeres es la pequeña parte que logra ser titular trabajadora o sea que logra aparecer en una planilla y a esto hay que sumar los problemas graves a que se exponen las mujeres a otros problemas además de la disciplinación salarial y es el problema de acoso y abuso o violación sexual en el trabajo. Cuando hicimos la investigación ya en la fase de finalización yo fui a una comunidad que estaba muy cerca de las personas bananeras para reunirme con el equipo de investigadores de esa área y ahí también había un grupo de trabajadores y trabajadoras porque estábamos tratando de hacer un documental que se está tratando todavía de hacer un documental y una compañera me dice leí a que te enche vino yo quiero dar mi testimonio y entonces yo le dije al comunicador compañero venga a grabar porque vamos es bueno es que es alegre que den un testimonio porque no lo quieren dar por el demor y dijo no, no pero yo no quiero que me graben y entonces yo me quedé bueno, está bien y dijo mire mire compañera yo solo quiero decir ella iba con su niña que iba así agarrada de la mano que estaba como de tres o cinco años y yo me quedé traumada y a mí me pregunté la edad de la niña y me dijo mire yo solo quiero decirle que ella es mi hija y es fruto de una violación aquí en la bananera y lo dijo así con palabras fuertes delante de su hijo y yo me quedé sin poder hablar porque yo pensé en la niña o sea, por supuesto en la situación de ella pero me quedé viendo a la niña y pensando ¿qué pasa cuando esta niña crezca un poco y va a entender su origen? ¿cuál va a ser el impacto psicológico? yo ya no pude hablar y me quedé ahí y después ya pensamos bueno, me hicieron una demanda por eso pero también la compañera tiene mucho miedo porque dice que es mejor que siga la situación así porque por lo menos le puede dar de comer a sus hijos a que en algún momento pues si produjo una demanda pueda ella aparecer muerta en algún lugar y sus hijos pueden quedar en la humanidad esa es la realidad de las fincas cuando a las mujeres o en las fincas le preguntamos si las mujeres gozan al derecho a la maternidad un 98% dice que no un 2% no sabe que es derecho a la maternidad y ahí puse el cero para con el sí para que no digan que se nos olvidó que no preguntamos eso simplemente indica que ninguno dice que que existe derecho a la maternidad que no existe simplemente cuando hablamos de equipo de protección necesario para que en el trabajo pues eso es un tema que no existe un 92% dice que no hay un 5% que no sabe cuál sería un equipo de protección o cuál es el nivel de riesgo en la finca hay un 2% que dice que a veces y un 1% que dice que es ahí la compañera Vicente nos va a contar algunos testimonios sobre estos casos preguntamos por organización sindical un 93% dice que no ah bueno y en la organización sindical no le preguntamos al trabajador si él está sindicalizado porque sabíamos que eso era difícil pero si sabía de existencia de organización sindical en alguna línea y un 93% dice que no un 6% no sabe todavía que es un sindicato y apenas un 1% dice que sí sabe de sindicatos en la finca pero que también el estar organizado en sindicato no implica que haya defensa de los derechos laborales por la misma persecución que sufre los sindicatos o la organización porque hay casos también que nosotros como movimiento llevamos de manera concreta y les voy a compartir de manera rápida es que dos comunidades que han venido trabajando por generaciones en la finca intentaron formar sindicatos y cuando el patrón no se dio cuenta los expulsó a todos de su trabajo y pidió orden de desalojo entonces nosotros como tenemos dos oficinas de asesoría jurídica una en el norte y una en el sur del país pues mediante estas oficinas jurídicas logramos parar la orden de desalojo y conseguir un dictamen favorable del juez que obligaba al patrón a restituir el trabajo a los trabajadores pero por supuesto el patrón apeló esta sentencia y eso va para un proceso de largo plazo de dos, tres, cinco o diez años el detalle es de que ahora el patrón perdió en primera instancia el juicio está implementando mecanismos de hostigamiento a las y los trabajadores que viven en esa vida en las dos comunidades había escuelitas era un salóncito donde los niños recibían clases de primero a sexto grado los poquitos que iban en una de las comunidades pusieron un candado a la escuela y en la otra la mandaron a destruir con una máquina a las dos comunidades les quitaron el agua a las dos comunidades les quitaron la luz y una comunidad porque estaba en la parte de adentro y a la orilla de la carretera estaba la casa patronal entonces mandaron a sellar la casa patronal en la situación como para obligar a las y los trabajadores a salirse de las cintas nosotros también preguntamos si las inspectorías hacen o llegan a hacer inspecciones a las cintas y un 90% dice que no hay un 8% que no sabe hay un 1% que dice que a veces y un 1% que dice que sí sin embargo esta gente que dice que a veces y que dice que sí dice que también una visita de la inspectoría nunca se traduce en mejores condiciones para ellos o para los trabajadores porque ellos piensan que los inspectores son correctos o que llegan solo para pedirle dinero al patrón estos son los principales hallazgos de nuestra investigación nosotros también como cualquier investigación pensamos hacer la investigación tomando en cuenta lo que dice la gente del ministerio de trabajo entonces para eso le pedimos audiencia a las 14 inspectorías que está en los 14 departamentos donde hicimos la investigación y en una primera ronda de petición de audiencia ninguna inspectoría contestó entonces mandamos otra vez cartas y llamadas por teléfono entonces en esta segunda ronda de petición de audiencia tres inspectorías dijeron que sí cuando llegamos a la primera oficina la señora nosotros le preguntamos si había un mapeo de las fiscas en el área y la señora nos dijo que no tenía le preguntamos cómo estaba la situación de pago de salario de la finca si se cumplía o no con el salario mínimo y la señora dijo pues yo tengo 25 años de trabajar acá y por la gracia de Dios aquí no hay problema todo está bien yo creo y gracias a Dios que está bien en la segunda inspectoría el señor un poco más consciente de la realidad dijo pues yo sé que hay problema solo que nosotros no tenemos los recursos necesarios a nosotros apenas nos han mandado un vehículo pero que está viejo y que no nos dan combustible para poder ir a las fiscas y además es peligroso en la tercera inspectoría cuando llegamos porque la carta que les mandamos decía que estamos haciendo una investigación entonces ya sabían que iba cuando llegamos de entrada nos recibió el delegado del parlamentar muy amable le dicen miren señores si ustedes vienen a hacer una evaluación sobre el cumplimiento o incumplimiento de derechos laborales pues entra y yo les digo que hasta a nosotros nos incumplen nuestros derechos eso fue la inspectoría departamental entonces con estos datos pues pedimos audiencia en el ministerio de trabajo y también no nos dieron nosotros somos miembros de la CENOC que es la coordinadora nacional de organizaciones campesinas y entonces le pedimos al coordinador que pidiera audiencia y tampoco no tiene entonces mediante un compañero que es disfrutado del URNG yo lo llamé y le dije compañero no nos dan audiencia y nos surge terminar con la investigación ya estamos ya tenemos todos los datos hemos graficado y queremos tener lo que dice la versión del ministerio de trabajo y me dijo mañana tengo una reunión con la viceministra a las 10 entonces vénganse y la votamos así es que nos fuimos llegamos a esa reunión estuvimos allí cuando terminó la reunión el diputado le dice a la viceministra señora viceministra los señores de Codeca me dijeron que le han pedido audiencia pero que nunca se les ha atendido entonces yo los invité para que estuvieran acá por favor atiéndanos en 5 o 10 minutos y la la viceministra dijo por supuesto señores con mucho gusto pero vayamos a mi oficina porque es más cómoda para que se practique más tranquilamente dijo eso y se fue entonces nosotros nos fuimos en el siguiente taxi que pasaba hacia la oficina para llegar más tarde cuando llegamos que habían pasado como 5 o 10 minutos nos dijeron que no podían atendernos porque tenía una agenda bastante cargada que no era que nos quería atender al pueblo sino que era por todas las tareas que tenía pues no había tiempo pero que no nos preocupáramos porque nos iba a atender la gerente de comunicación social llegó la gerente de comunicación y dice este se presentó y se le pidió la viceministra que nos atendiera por favor déjenme su cuestionario y entonces yo le dije pero es que nosotros no traemos un cuestionario venimos a dialogar a charlar un poco sobre los hallazgos queremos que ustedes también nos den su opinión nosotros ahorita estamos elaborando las conclusiones de la investigación bueno dijo que no y hasta dijo bueno si quieren si no han hecho el cuestionario háganlo aquí y me lo dejan entonces yo le dije bueno tampoco esta es una tarea de casa como la escuelita deja su tarea y te la entrega mañana porque aquí dijo yo se lo mando con seguridad entonces le dije que no después dijo miren definitivamente no soy autorizada para atender entonces ya diciendo así porque ya sabía que no nos iba a atender entonces de salida le dije licenciada disculpe cuánto es el salario mínimo actual en las casas de Arizona y me dijo lo siento señora tengo seis meses de trabajar acá y no lo siento entonces por eso nosotros en una de nuestras conclusiones del documento escribimos que en Guatemala de manera sistemática se incumple las leyes nacionales es decir nuestra constitución política el modelo de trabajo y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Guatemala con complicidad de tratar y es por por todos estos salarios entonces en términos generales eso es lo que queríamos compartir la investigación pero haber hecho esa investigación estar en la lucha por la nacionalización de la energía eléctrica le ha implicado a Codeca una serie de persecuciones en los últimos meses nosotros yo creo que allá en la mesita tendrán un documento de esto que pueden tomar y tiene un cuadro donde muestra la persecución a Codeca de los últimos meses no pudimos hacer un documento que muestre la persecución a nivel nacional porque sería hacer otro estudio y ese motivo no se ha explicado pero eso ha conllevado a que la cámara del agro señale a Codeca que Codeca es una organización en contra del desarrollo en contra de la inversión privada el CACIP porque nosotros hicimos una manifestación dijo que nosotros le opcionamos millones de pérdidas y por lo tanto pedían la orden de captura para la dirigencia de Codeca también han dicho que Codeca es una organización ilegal entonces nosotros hicimos una publicación de nuestra personería jurídica y ahora públicamente el CACIP ha dicho que le pide al Ministerio de Gobernación la cancelación de la personería jurídica de Codeca inclusive han dicho que Codeca es una organización terrorista y han señalado a organizaciones que han apoyado a Codeca de CAAUS que es la organización de los niños católicos de Austria que aparece también una investigación acá y han dicho que esta organización apoya a grupos terroristas en Guatemala o a organizaciones americanas y es por hacer esta investigación y hacer la lucha por la energía eléctrica o estar en la lucha de la energía eléctrica en los últimos dos meses asesinaron a dos de nuestros dirigentes quienes fueron investigadores quienes también dirigen la lucha por la energía eléctrica y no fue un simple asesinato de decir que iba por la calle y le dieron dos balazos y murió sino que los dos casos fueron de tortura a los compañeros y uno fue delante de la familia y el otro fue muy cerca de su casa entonces son mecanismos que utilizan ahorita los sectores de poder en Guatemala para reprimir la lucha y es por eso que planificamos esta quila por Europa también a finales de este mes se va a socializar este documento estos documentos y esta lucha en México y creo que lo vamos a hacer en el Congreso de los Estados Unidos porque esta persecución ha cada vez es más fuerte en contra del ácido dirigente nosotros no podemos callar es una situación que nos afecta que afecta a la mayoría y que es un tema no abordado en Guatemala el tema laboral agrícola es un tema que no está sobre la mesa es un tema que nadie lo sabe nosotros buscamos documentación buscamos investigaciones y si es que el Ministerio de Trabajo o las universidades hubiesen hecho algo pero no únicamente encontramos algunos artículos sobre la caña de su boca o sobre los monocultivos o sobre las publicaciones a él algunos informes fotográficos pero nunca un informe que muestre datos concretos que porcentaje de población por ejemplo recibe o no el salario mínimo entonces el reto de Codeca ahorita es seguir denunciando estas injusticias y es por eso que también en el marco de esta situación ahorita una de las tareas que nos hemos propuesto es hacer otra investigación cualitativa porque esta es una investigación cualitativa sobre el impacto de esta situación laboral lo que muestra es y también poder investigar quiénes son las empresas que están sobre explotando pero sobre todo de dónde vienen sus capitales y quiénes son sus principales consumidores para hacer también una denuncia en esos países y a sus consumidores y decirles miren ustedes tal vez no tienen acciones para esa empresa pero ustedes le consumen azúcar que es azúcar producido a base de la casi casi no solo sobre explotación sino el tema de esclavitud de campesinos sabemos que es una tarea difícil porque estas grandes corporaciones están bajo la figura de sociedades anónimas en Guatemala y como en Guatemala también existe el secreto bancario es difícil que alguien va a saber de quién son las acciones queremos ver si se podría hacer una investigación sabemos que es muy difícil y también creemos que es importante hacer una campaña de socialización de derechos a gran escala porque como vemos las y los trabajadores no conocen cuáles son sus derechos en las fincas agrícolas también como movimiento campesino hemos iniciado la elaboración de una propuesta de reforma al código laboral pero nuestro código laboral tiene tantos mancillos que hemos visto que ponerle como decimos nosotros un remiendo a un mollo tan grande pues no lo llenan entonces en base a eso hemos propuesto o estamos viendo la posibilidad de elaborar una propuesta de ley específica que regule el derecho laboral agrícolas esas son cosas que que queremos hacer que tenemos en mente y ojalá las podamos concretar gracias 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 por el tiempo como lo que ya escuchamos con la compañera Leila es un trabajo que nosotros hacemos como movimiento social campesinos y campesinas indígenas no es tan fácil hacer ese trabajo porque nosotros como investigadores que fuimos hacer ese trabajo no fuimos directamente a las fincas sino que ahí sí que buscamos las formas como llegar directamente con los trabajadores pero no en las fincas buscamos las horas que donde ellas no están trabajando buscamos donde nadie se dé cuenta de la investigación uno es porque sabemos muy bien que corre el riesgo tanto como a ellos trabajadores y tanto como nosotros la persecución ¿verdad? y a los trabajadores igual pero también el despido inmediato en las fincas si algo lo descubrió que nosotros lo estamos haciendo la entrevista y a mañana cuando llegué a la finca pues ya no tienen trabajo entonces y aunque sabemos muy bien que la cara se demuestra en esta investigación es la cara del pueblo maio garipa y xin son los más que están explotados en el trabajo pero si ellas no tienen donde no tienen donde vivir vivir en primer lugar en segundo lugar no tienen donde cultivar son obligados a someter ahí sí que a trabajar a explotar la mente como estamos viendo esas investigaciones antes hemos hecho investigaciones de 2000 a 2005 y 2009 pero son investigaciones que fueron más más pequeños que esta investigación esta investigación ahí sí que hicimos nos pusimos tareas para sacar porque que está pasando porque también llegaba ahí sí que la petición de los trabajadores hacia movimiento que se puede hacer como se fue porque ellos no pueden hacer más no pueden ahí sí que ser sindicatos sindicalistas porque en un momento a otro lo despide a través entonces de la organización sacamos todas estas informaciones pero también cuando nosotros llegamos en el ayo o en la casa de ellos en primero nos preguntan bueno nosotros vamos a dar nuestros testimonios pero no vamos a dar nuestro nombre pues nosotros ya hay unos con los documentos no solo el testimonio entonces la gente nos facilitaron todos los testimonios pero más en valga hay alguien que no dijo que no verdad entonces pero en ese testimonio sale todo lo que nosotros queríamos investigar y de todo eso vemos la situación que ahí sí que enfrentamos a nivel de nuestro país después de todo eso la investigación y no solo es la lucha también el derecho de la energía eléctrica antes de la privatización los usuarios estaban pagando 10 quetzales 15 quetzales después de los cuatro años de la privatización sube a 700 a 2000 entonces la gente no tiene pago en las fincas para parar el peligro entonces la gente empieza a analizar lo bien el pago de la finca se va hasta quedan también a baja por por la energía aunque sabemos muy bien que la energía es un derecho pero el derecho se ha violentado en eso la gente hemos sido obligados a la resistencia de la energía porque también no solo es en el 2000 a 2008 se hizo varios diálogos con el gobierno de turno mandamos 100 mil firmas en el congreso para que aprueben el anula del contrato con el empresario pero no fuimos escuchados en el 2008 nos rebasamos también en la constitución política de la república que nos ampara el pueblo tiene derecho a organizarse voluntariamente la resistencia del pueblo es legítima entonces nosotros como movimiento y las comunidades que están en ese momento ya no pagar la energía o la empresa llega a cortar pero llegaban sonidos resistentes entonces la gente ya lo estaba usando entonces en eso las comunidades fuimos obligadas a la resistencia hoy en este momento hay 787 comunidades en resistencia y 109 municipios municipios en la resistencia y en los 20 departamentos de 22 que tiene nuestro país en eso de todas estas luchas empieza la persecución de dirigentes entonces hacia la organización no solo eso porque también en teléfonos amenazas volanteas en las comunidades ahorita hay una grande promoción que han tenido bueno sabemos muy bien quienes son los que están atrás de todo esto volantea en las comunidades entran a volantear en las comunidades que están en la resistencia porque las comunidades que están en la resistencia se pronuncien ponen sus mantas a la entrada de sus comunidades para que la empresa ya no entre a molestarla pues entonces ya llegan otros grupos a volantear entonces si se metan a esa organización se van a ir a la cárcel sus dirigentes de que tiempo están en la cárcel ya son falsos es como también humillar al pueblo el pueblo ahorita a nivel nacional se está levantando la voz ya basta ya la injusticia que hay aquí en nuestro país pero ya entonces ya ahí sí que ahorita la forma como a que también ese pueblo se baja ¿verdad? aunque mucho tiempo hemos estado hincados ante de un grupo que nos han estado exprimiendo ¿verdad? pero nosotros con el movimiento en este momento el pueblo se está levantando pero también es por eso estamos en una gira es para dar a conocer todo lo que está pasando porque no porque no eso ha pasado varias ahí sí que intimidaciones persecuciones pero solo se han quedado así a nivel nacional o cuando hace también el gobierno los gobiernos porque no solo esto ya van cinco gobiernos después de los acuerdos de paz cuando hacen giren a otros países y dicen el desarrollo de Guatemala ¿dónde está el desarrollo? no hay desarrollo es más se están desarrollando un grupito nada más ahí sí que por el fuerza del pueblo ¿verdad? porque el trabajo más es ahí sí que en el tema situación laboral con lo que ya escuchamos la compañera a los cuarenta años ya no le dan trabajo pero la juventud ¿dónde se quedó? desde los doce diez años empiezan a trabajar en esas finas a los cuarenta ya no te quedan pero ya toda la fuerza ya quedó ahí porque no de cuarenta llegan a pedir trabajo son personas que empiezan desde los ocho años de los siete años empiezan a ayudar a sus padres hasta cuando ya quedan trabajando ahí ya cuando llegue ese límite que ellas tienen aquí usted ya no sirve nada para mí pero todo todo lo que es fuerza de esa persona quedó ahí entonces nosotros ahorita estamos socializando esto a nivel nacional también denunciando de todas las persecuciones que hay en contra de la organización y las luchas son actualmente las luchas que tenemos fuerte a nivel nacional es el tema de la situación laboral el derecho de la energía eléctrica y el tema tierra acceso a tierra que nosotros decimos entonces son esos temas y también entra lo que es la oposición de los proyectos de minería porque también sabemos ahorita que hay más licencias de la exploración minera en nuestro país casi en todo el país hay 139 licencias de explotación minera entonces nosotros como movimientos campesinos estamos enfrente de eso pero lo que está ahí es la práctica ahorita si decimos somos campesinas somos indígenas exigimos el derecho laboral exigimos el derecho de la energía exigimos el derecho de ser para ser sin fiscalistas directamente la persecución eso se está viendo en este tiempo entonces nosotros como movimiento no queremos quedarnos solo con esa a nivel nacional de nuestro país sino que es socializar a nivel internacional sabemos sabemos muy bien que también hay personas u organizaciones que nos puedan apoyar aunque no económicamente moralmente verdad cuando por ejemplo ahorita lo que se está la persecución a todos los dirigentes del movimiento los que estamos en frente de todo el movimiento entonces ¿qué vamos a hacer en el movimiento? lo que estamos pensando es cuando capturan a todos los dirigentes a la organización inmediatamente giramos la información a nivel internacional eso es lo que estamos haciendo ahorita buscando alianzas para poder socializar y ver eso verdad aunque lo que vemos en los folletos es el que se asompe varios compañeros que ya fueron en la cárcel pero con esas dos oficinas que tenemos políticamente hemos podido sacar a los compañeros pero sigo más entonces nosotros es por eso la gira que tenemos que echar que echar que echar que echar Gracias por ver el video.